Estamos aquí, el transporte no ha llegado, ya ustedes saben, le dijimos a uno que se encargan de eso, llamar, nadie sabe, vamos a ver. Estamos activos, estamos activos, así como digo, a buscar el premio que vamos. Somos duros, somos duros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, todo preparado. Ya los espacios están listos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!